de Arbana, pues un montaje de estos, tal vez hacía 9 o 10 años que no teníamos un espectáculo de estos pues como dice el eslogan, nada los va a detener por la modalidad que tiene esta pista, por la especialidad que tiene el Enduro Cross vamos a tener igual también Trial, con Valerio, un italiano que nos viene a traer precisamente una exhibición de Trial que desde el 2007 no está en la Feria de las Dos Ruedas y es toda la emoción, es toda la adrenalina que queremos compartirle a las personas que son amantes de la moto o a quienes no han apreciado este deporte de las dos ruedas Claro, este año tenemos como invitado especial deportista internacional a Ignacio Casale ganador del rally Dakar versión 2014 en la modalidad 4 y motos él va a estar en el Hall de la Fama, en el Hall de la Fama vamos a tener igual pues algunos representantes a Cristina, la reina de la motovelocidad, a Andrés Villa, vamos a tener a varios deportistas que han representado muy bien a Colombia no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional como Javier Zapata, como récord Guinness, el Pollo que le queremos hacer un homenaje y a Juan David Posada que fue el 8 veces campeón, también lo vamos a tener en la Feria y para el año entrante Marcoma, el ganador del rally Dakar, se ha comprometido especialmente a través de su manager de acompañarnos en las próximas versiones Doctor, hay algo muy importante que es el apoyo a estas cicladas se hablaba de 8 mil bicicletas, 3 mil, esto ha crecido y es también el apoyo importante de parte de la Feria Sí, la Feria quiere hacer visible a todos estos colectivos que se reúnen una o dos veces al mes a rodar como un programa de entretenimiento, de recorrido y reconocimiento de la ciudad como un programa de integración pero también como un mensaje de movilidad, un mensaje verde y vamos a tener una gran pedaleada por la vida donde casi 8 mil ciclistas se van a reunir en el marco de la Feria a firmar un pacto de movilidad entre ellos y la Alcaldía de Medellín en el tema urbanístico, en el tema de planeación y en el tema de campañas de seguridad para que no existan tantos ciclistas accidentados en la vía